La biotecnología estadounidense Moderna anunció este martes que ha solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos que autorice el uso de su vacuna contra la COVID-19 para niños de 6 a 11 años, con dosis más bajas que las de los adultos. En un comunicado, Moderna dijo que ha solicitado una variación para la autorización de comercialización condicional que tiene su vacuna en la Unión Europea para incluir una pauta de dos dosis de 50 microgramos para niños en esa franja de edad. La firma con sede en Boston ha hecho la petición basándose en unos resultados publicados a finales de octubre del estudio clínico de su vacuna en pacientes pediátricos, llamado KidCov, que arrojaron datos prometedores en el rango de 6 a 11 años. Esta es la primera solicitud para el uso de nuestra vacuna en este grupo de edad, dijo en un comunicado el consejero delegado de la empresa, Stefan Banzel, quien aseguró que próximamente entregará esos datos a las agencias reguladoras en el resto del mundo. Moderna indica en la nota que la eficacia de la vacuna fue del 80% dos semanas después de la primera dosis en los niños en la franja de edad señalada infectados con SARS-CoV-2, independientemente de sus síntomas. A principios de mes, Estados Unidos autorizó la vacuna de Pfizer-BioNTech en dos dosis de 10 microgramos para niños entre 5 y 11 años. Para Noticias 12, Luisa Centeno.